Y bueno, seguimos adelante con estos amarres poderosos que tenemos para todos ustedes. Son amarres fuertísimos para resolver sus problemas. Y bueno, mis guerreros de luz, les estoy enseñando a hacer estos amarres poderosos que pueden hacer en su casa. No me pongan pretextos de que no los pueden hacer porque... Ay, la verdad es con materiales bien sencillos, precisamente para que ahorita que están encerrados puedan hacer estos trabajos. Y bueno, en un papelito vas a escribir tu nombre completo con los dos apellidos. Le vas a escribir qué es lo que quieres que haga tu pareja, ¿no? Yo aquí le puse unión y amor con y le pones el nombre de tu pareja con los dos apellidos. Siempre el nombre tuyo, la petición y luego el nombre de tu pareja tres veces. Esto es, pues obviamente, un amarre fuerte y poderoso que vamos a hacer con un hueso de mango. Ya que el mango es un fruto solar fuertísimo para que la pareja te ame, te quiera, que se quede contigo, que no tenga ojos para ninguna otra persona y que no quiere estar contigo. ¿Sabías que el mango es un fruto de la felicidad? Hay una historia en el libro del juego de la conciencia con Bhagavan Muktananda, que era un gran gurú, un gurú, la verdad, hermoso y padre de todas sus enseñanzas. Yo leí ese libro del juego de la conciencia. Si lo quieres buscar por ahí en el internet, léelo. Te va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas de tu vida. Y Bhagavan Muktananda, pues precisamente cuando era discípulo de Bhagavan Nityananda, que es su maestro, le daba un mango, que se comiera un mango. De hecho, Bhagavan Nityananda, que era un gran gurú que hizo su templo en Ganespuri, siempre iba a meditar abajo de un árbol de mango. Los mangos dan alegría a nuestra vida y cuando su discípulo, que era Muktananda, se sentía triste porque no podía entenderle al maestro que le quería enseñar, le daba un mango. Cuando te sientas triste, cómete un mango. El mango es un fruto solar tan grande que alimenta todo tu cuerpo de esa energía solar y te da felicidad. Entonces, este trabajo es para que tengas felicidad en tu matrimonio. Aquí yo ya abrí el huesito del mango y voy a meter el papelito dentro del huesito del mango. Aquí perfectamente bien, ahí está. Y lo voy a cerrar con estambre blanco. Muchos matrimonios están juntos y a lo mejor no tienen problemas y si tienen dinero y todo lo demás, pero no se sienten felices. No se sienten felices con la persona que están, no se sienten felices con sus hijos, no se sienten felices con su pareja. Su pareja no las engaña, no les falta el dinero, pero no son felices, ¿sí? Muchas personas no son felices aunque vivan con la persona que más quieren. Si te lograste quedar con ese hombre, con esa mujer, pero no eres feliz, pues este amarre te va a ayudar a que tengas felicidad en tu matrimonio. Porque el huesito del mango precisamente lo que da es esa felicidad que necesitas en tu matrimonio, pues para que se puedan llevar bien. ¿Cuánta gente no es feliz? Hay gente que tiene dinero, que tiene salud y que nunca le falta nada, tiene buenos negocios, pero no es feliz en su vida. Pues este trabajo es para la felicidad. También voy a hacer un abrecamino para la felicidad. Aquí está envuelto mi huesito que lo voy a meter dentro de mi frasquito. Dentro de este frasquito, para hacer todavía esto más armonioso, le vamos a colocar arrocito, ¿sí? Unas cucharaditas de arroz. Y le vamos a colocar los pétalos de un clavel y los pétalos de una rosa roja. Ajá, aquí unos pétalitos de clavel le vamos a meter y unos pétalitos, unos tres pétalos de una rosa roja. Después le vamos a poner agua bendita. Siempre el agua bendita va a ayudar a los matrimonios a tener esa felicidad que se quiere tanto en la pareja como en los matrimonios. Aunque no vivas con la persona, lo puedes hacer. Esto aparte te va a ayudar a que la persona viva contigo, se quede contigo y que puedas ser feliz con esa persona. Aquí lo vamos a tapar perfectamente bien, ¿sí? Y vamos a mezclar todos los ingredientes. Este es un trabajo bien bonito. Cada que te sientas triste, de verdad, cómete un mango. Te va a ayudar mucho a quitar la depresión, la tristeza y todas esas cosas malas, ¿sí? Aquí está nuestro amarre con nuestro huesito de mango. Es un amarre bien bonito que te va a ayudar a tener felicidad en tu matrimonio. Y si no lo puedes hacer, pues escríbeme aquí a los números del WhatsApp. Acuérdate que yo hago amarras a distancia. No importa en qué parte del mundo te encuentres, mi poder llega hasta donde estés para darte felicidad en tu matrimonio, tu noviazgo, tu relación sentimental, la que sea. Amantes, novios, puchungos, amigos de ocasión, yo te ayudo a que esa relación salga adelante. Cuídense mucho y regresamos.